Al despertarte vas a oler la atmósfera que está Un poco más mugrienta de lo que estaba ayer e igual Vas a fijarte en un reloj de arena bien virtual Como el tiempo no pasa y como rápidamente se va, se va Oyendo de un espejo ese chiste de mal gusto estás Notando como a tu fisonomía le gusta cambiar Chocando con la ley sin abollar de gravedad Confías en la ingravidez de tu sonrisa al llorar Esa es la primer piedra que vos podés tirar No hay nada que no puedas dejar de soportar En una misma jaula a dos pájaros van a encerrar Uno prefiere agua de lluvia, el otro prefiere escapar Subido a tu Dionisio once, alunizas y alucinas Llenando tu hígado de bronce con vino tinto sideral Subido a tu Dionisio once, alucinas y alunizas Llenando tu hígado de bronce con vino tinto sideral Subido a tu Dionisio once, alunizas y alunizas Tus pasos se entreverarán con otros que hay en la ciudad Dejando una huella que en polvo se transformará Pero esto no te importa y vas llevando sin querer plantar Una bandera hecha mierda que nunca puede flamear Esa es la primer piedra que vos podés tirar No hay nada que no puedas dejar de soportar No hay nada que no puedas dejar de soportar Esa es la primer piedra que vos podés tirar Subido a tu Dionisio once, alunizas y alucinas Llenando tu hígado de bronce con vino tinto sideral Con vino tinto sideral Con vino tinto sideral Alla PAUL esmos y alunizas y alunizas y alunizas asor El aludas y alunizas y alunizas Gracias por ver el video.